Eh, para, quería hacer algo más hoy Sí, jugar al juego de la ruleta Hoy voy a estar jugando al Bookshot Roulette Es me... Pa, 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 pa Ok, tengo que grisquear No, ¿y este chabón? General Release of Liability Supongo que es uno de estos contratos que hacen, viste, como cuando te metes al submarino para ver el Titanic Que aceptás, eh, que si te podés morir, que esto y lo otro Sí, lo acepto, hermano Dealer, sprint One life Wrong I insert the shots Ok Puso las balas Y había dos buenas y una mala, ¿no? Voy a agarrar la escopeta Y yo puedo elegir si dispararle al dealer o dispararme a mí A ver, hay dos buenas Y una mala Ok, hay más probabilidades de que la bala que está acá Sea mala Así que me voy a disparar yo mismo Tengo unos huevos Eh, ok Vamos a agarrar de nuevo Claro, como no disparé al otro Si me disparo a mí mismo, puedo volver a disparar Ok, ahora hay 50-50 Le voy a disparar a él, es 50-50 Sacrifiqué mi vida para que ahora, literalmente, él me pueda disparar un balazo en la jeta Gracias Ok, me queda una vida Ok, hay tres buenas y dos malas Ok, ahora hay más probabilidades de que la primera sea mala O sea, que la primera sea buena Entonces le voy a disparar a él de una Dale, amigo, no podés tener tanta suerte Morí Che, pará, pero... Pero siempre puedo revivir las veces que yo quiera Sos malísimos ¿Cómo se supone que sea bueno en un juego de probabilidades? Mirá, ahora me voy a disparar yo de nuevo porque Según las probabilidades Según las probabilidades Eh... La bala tendría que ser mala Según las probabilidades Pero si es buena, bueno, me cabió La con... Claro, y es que las dos que quedan son malas Ah, sí, así cualquiera Tres buenas, dos malas Te tenés que morir de una vez por todas Por favor ¡Vamos! Ok, nos queda una vida cada uno Estamos re jugados Uy, se calentó al carajo Disparate Uh, se la juega No, tiene unos huevos Tiene unos huevos y encima le salió bien No, allá está, te morís Es que sí, sos un boludo Ok, nivel dos Dos ítems cada uno Ok Cigarrillos Excelente Y esposo Una buena y una mala 50-50 Y yo tengo unos huevos de acero Te recabió, gato Ok Dos buenas y dos malas Con la cerveza Saco la última bala Con esto Hago dos de daño Con el cigarrillo Ok, me voy a tomar un cigarrillo Me curo Ok, miren Vamos a hacer esto Hay dos buenas y dos malas Voy a tomar una cervecita Ahí, tú, tú, tú Si era Mala Excelente Ahora hay Más probabilidades De que sea buena la bala Y lo mate Entonces Le voy a poner las esposas Esposate Y vamos a cortar Ok, excelente Cortamos Y ahora le voy a sacar Dos de vida Porque la siguiente bala Es mala O sea, es buena Bien Funcionó mi estrategia Y ahora Sigue con las esposas Entonces tengo otro turno 50-50 Y como yo tengo los huevos gigantes Y ahora me va a salir bien Me voy a disparar yo Vamos Y ahora, hijo de puta Me toca de nuevo Y te voy a sacar Una vida más Y vas a tener que recargar Ok, se le fueron las esposas Pero no pasa nada Porque tiene que recargar Y le queda una vida Tres buenas Y dos malas Acá gano, gente Le queda una vida Le pongo esposas Y el cuchillo Para asegurar Voy a disparar dos veces Si las dos veces que disparo Hay tres balas reales Y dos malas Yo tengo huevos de acero Vamos a dispararle Y vamos a ganarle De una vez por todas Te gané, capo Chau Bien Decí que no lo hice de nuevo Porque si no me re iba a caer Ok, nivel final, muchachos Vamos a bailar hasta la muerte Ok, no me van a revivir más No revivís ¿Qué serían los rayitos En el rayito? Si te quedan vidas rotas No te podés curar Ok La lupa que hace Check the current run In the chamber Ah, esto está rotísimo Puedo ver la bala La bala que viene Che, no vi cuántas balas Eran buenas y cuántas malas Ok, ya fue Me disparo Porque no vi Lo dejo al destino Una buena, dos malas Ok, ahora es 50-50 Tengo los huevos de acero Ok, vamos a cortarlo entonces Y ahora sí o sí Uh, lo voy a hacer cajeta Cagaste Bien, le saqué dos vidas de una, amigo Y de nuevo ítems Cerveza Cerveza Esposas Lupa Gané No hay chance, amigo Ok, cuatro buenas Cuatro malas Cuatro y cuatro, hermano Te quedan cuatro vidas Cervecita Bien, era mala Lupa No es un carajo ¿Era roja? ¿Era azul? ¿Seguros? Si ustedes dicen que era azul Bien, excelente, gracias Pará Dos malas y cuatro buenas quedan Esta tiene que ser mala sí o sí Cuchillo No voy a usar la lupa Me la voy a guardar Le voy a poner las esposas Me la voy a jugar Es muchas probabilidades de que sea buena esta Bien Vamos las probabilidades Ok Le quedan las vidas fracturadas nomás Y le puse Uy, amigo Está en la última Este Are you ready? ¿Por qué? Bien Ok, él no se puede curar ahora Supuestamente O no tiene más vidas Cerveza Vamos Gané, amigo Hay Literalmente un 70% de probabilidad De que esta bala sea buena O sea, queda una bala mala Y tres buenas No voy a usar la lupa Porque estoy sobrado Y es más Sé que esta bala Es mala también Ah, me ponés esposas Tranca No me garches, man Eh, ok Esta es mala Gente, me va a sacar dos vidas Ok, queda una No, no Pará Quedan dos todavía Se la jugó Ok, bien Bien, era buena Entonces la que queda es mala Claro, la que quedaba era mala Lupa Cerveza Cerveza Cigarrillo Bien Recupero las vidas con los dos cigarrillos Estamos chill Tres buenas, dos malas Cigarrillo Regenero vida Puchito Con esto la ganamos ¿Qué sería eso? No lo vi de nuevo Ok, quedan tres balas reales Y una bala fake Esta tiene que ser bala real Voy a asegurar Bien Esta bala es real ¿Gané? ¿No? Sí, gané Ah, no Soy un capo A la primera, hermanos Bueno, a la segunda Porque me revivieron Vamos Una banda de guita Me dieron ¿Qué onda? Congratulations Oh, 63 mil dólares Me dieron Jugué bastante cheto Altos juegos Jugás sin ítems Seguramente ni ganás ¿Qué no voy a ganar? Facilísimo Sin ítems Una bala real Dos fakes Tranquilo, dealer Tranca Excelente ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Esta es mala también Es fake Tres malas Dos buenas Escuchen esto La primera es buena La segunda es fake La tercera es buena La primera es bala real No sabía Ok, le toca a él Esta bala No es real Gracias Gracias